Capítulo 2. ¿Cuál es el propósito de la espiritualidad? El propósito de la espiritualidad es conocerse a sí mismo de modo real, borrar la ilusión y disolver el conocimiento basado en el cuerpo. Escucha nuevamente. El propósito de la espiritualidad es conocerse a sí mismo en un sentido real, borrar la ilusión y disolver el conocimiento basado en el cuerpo. Debemos saber cuál es el propósito de la vida humana y qué es exactamente lo que queremos. Tenemos que saberlo. Los seres humanos están dotados de intelecto, de modo que podemos hacer descubrimientos. ¿Estás interesado en la espiritualidad? ¿Estás investigando, buscando y buscando? ¿Llegaste aquí? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué quieres? Quiero felicidad es habitualmente la respuesta. Todos quieren felicidad. Necesitamos paz, vivir sin temor, vivir sin tensión. No encontrarás lo que buscas en fuentes externas. Aquí escucharás y redescubrirás tu propio conocimiento, tu conocimiento espontáneo. Tu presencia espontánea e invisible es tu fuente de felicidad. Todo está dentro de ti, pero no eres consciente de ello. Tu presencia es un secreto abierto. Tu presencia no necesita nada. Por lo tanto, ¿quién quiere paz? ¿Quién quiere felicidad? Tu presencia espontánea es desconocida para sí misma. Tu presencia espontánea es silenciosa, anónima, invisible, identidad no identificada. Después de años de espiritualidad, ¿has llegado a alguna conclusión? Solo leer libros no es suficiente. Es conocimiento árido, material. ¿Para quién lees todos estos libros? No tienes forma, eres la realidad última. No eres el cuerpo, no eras el cuerpo y no seguirás siendo el cuerpo. Esta ha de ser tu convicción. La única vía para establecer esta convicción es a través de la meditación y la autoindagación. Olvida la espiritualidad por un momento. El cuerpo no es tu identidad porque experimenta cambios. El cuerpo tiene un tiempo limitado. Es un hecho. Algún día será enterrado o incinerado. Lo desconocido se volvió existente y llegó a ser conocido a través del cuerpo. Lo desconocido se hizo conocido. Lo conocido será absorbido por lo desconocido. Enseñanzas sencillas. Cuando la presencia espontánea se comenzó a existir en forma de cuerpo, comenzó el dolor físico y mental. La espiritualidad te da el valor para afrontar el dolor. El apego y la pérdida son causa de dolor. Los problemas psicológicos y emocionales, todas las molestias físicas se disolverán con la ayuda de la meditación. Nisargadatta Maharaj dizia. Aunque tengas un buen conocimiento, un buen conocimiento espiritual, el único camino para que este conocimiento pueda ser absorbido es con la ayuda de la meditación. Antes de ser, no había cuerpo, ni problemas, ni necesidades, ni lenguaje, ni palabras, ni conceptos. No tenías necesidad de comida, ni de conocimiento, ni de espiritualidad. No había maestro, ni discípulo, ni necesidad de realización. No tenías nombre, ni esposa, ni marido, ni madre, ni padre, ni hermano, ni hermana, ni amigos. Todas las relaciones son relaciones del cuerpo. El mundo es la proyección espontánea de tu presencia espontánea. Este es un conocimiento directo. No es un acercamiento intelectual, ni lógico, ni egoísta. Porque todas estas cosas surgen después de tu presencia. Estás aquí para conocerte en sentido real. Para conocer la realidad. Para que esto suceda espontáneamente, tienes que eliminar todo lo que no eres con la ayuda de la meditación y la autoindagación y con el conocimiento del maestro. Nunca estuviste atado. Eres libre como un pájaro. Solamente olvidaste tu identidad. El maestro está aquí para recordártela. Tú eres la verdad última. La realidad última. La verdad final. Eres Dios Todopoderoso. Tú eres todo. Y todo está dentro de ti. 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 Gracias.